Buen piño, que linda la Canfield. Para los que nos guste el mountain bike, las fiestas patrias son varios días de pedaleo asegurado. Y qué mejor que hacerlo con familia y amigos en uno de los días más espectaculares del año para pedalear. Qué ciudad más maravillosa. Y con el grupo la subida siempre se hace amable y divertida. Yo te conocí como el papá del hueón con el cual pedaleo hace 10 años. Algunos la sufrimos más que otros. Vamos a respirar ahí agua. Y ya cruzando el puente sabemos que se nos las bajaba. Esta vez me tocó seguir a Joacol. Y para evitarnos el rectón tomamos el desvío que queda al ladito de Acme. Trae a la derecha y continuamos con la clásica DHT. Con tarimazo incluido. Tiene que decirles cómo íbamos volando. Como máquina. Ya después de la segunda torre, una de las partes más ricas del sendero. Y de ahí a ver si desbloqueamos algo en la plaza de Saltos. Carta como lo tiene el hueón. Exquisito. Después me tocó seguir a mi hermano Tomás probando su nueva chat. Y qué mejor que la pista de curvitas para inaugurarla. Chicana. Buena. Y a mí me estaban esperando en la casa. Así que volvimos rapidito nomás para el portón. Pero los que han estado en el panún saben que esa bajada siempre se disfruta. Muchas gracias por acompañarnos en esta salida. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina